5 errores principales que hacen en la persona no sean resolutivas y te lo voy a desplegar uno tras otro tratando de incluso invitarte a tomar un bolígrafo y un folio y apuntar cuántos de esos errores cometes a diario o semanalmente te lo voy a describir uno por uno y te invito precisamente a reflexionar hasta qué punto no cada uno de estos errores se repiten en tu día a día bien estamos listos iniciamos entonces el primero el primero de todo es lo que yo llamo bloquearse por bloquearse al primer intento no exigirse tanto que la ansiedad por el resultado o la ansiedad por la prestación eso tiene mucho que ver con esa ansiedad de prestación también en el sexo no que nos bloquea básicamente nos bloquea y todo aquello que deseamos que suceda pues al final no nos va a suceder porque los nervios pueden con nosotros y cortocircuitean nuestro cerebro y todas las señales que supuestamente nuestro cerebro tiene que enviar al cuerpo nos bloqueamos no un poquito como pasa con los perros cuando están en medio de la carretera por la noche ven los faros de un coche y se quedan bloqueados ahí no y cuando se quedan bloqueados qué es lo que le pasa a los pobreticos no le pasa a los perros pero le pasa a muchos animales no en los nervios una de la respuesta no que tenemos ante situaciones de estrés y de nerviosismo a veces es la huida a veces es el ataque y otras veces es el bloqueo y en este caso te estoy hablando de lo que suele suceder no al primer intento notar que tienes una dificultad y te bloqueas y no avanzas si queremos encontrar alguna estrategia para superar ese impedimento yo siempre aconsejo a mis alumnos y a las personas que asisto a que entiendan el primer intento como el primero de una serie que no necesariamente la cosa van a salir a la primera no y tratar de afrontar ese primer intento desde el enfoque de familiarizarse familiarizarse con el problema y bueno probar probar jugar un poquito con el problema eso rebajará bastante la tensión rebajarás bastante tus nervios y te permitirá avanzar y sobre todo no frustrarte y no bloquearte ante ante ese primer intento proponte entonces yo siempre le digo también a las personas considera el fracaso como una un paso necesario incluso no incluso si quieres conseguir el éxito trata de conseguir fracasos porque fracaso tras fracaso al final conseguirás el éxito muchas veces digo si quiere ampliar tus oportunidades de éxito entonces lo único que tiene que hacer es duplicar o multiplicar tus fracasos porque porque multiplicando tus fracasos también multiplicarás tus éxitos todo esto te va a ayudar menta mente a predisponerte de una manera que bueno si llega alguna dificultad no te vas a bloquear simplemente vas a dar por hecho que eso es un camino por el que tienes que pasar vamos ahora al segundo error el segundo bloqueo que nos impide ser personas resolutivas que es la impaciencia la impaciencia por el resultado lo cual nos lleva a rendirnos pronto ver que los resultados no llegan de manera inmediata y entonces abandonar simplemente abandonar ten en cuenta que mira el bambú te hago el caso del bambú el bambú tarda 10 años en brotar esos 10 años que tarda en brotar en tan solo una semana puede llegar a una altura de 7 8 9 o 10 metros no fíjate no a veces la cosa no no necesitan un tiempo de maduración entonces tenemos que darnos esa oportunidad y no ser tan impacientes no con con los resultados hemos de acostumbrarnos a tener mejor dicho a no tener respuestas tan inmediatas porque porque solemos estar acostumbrado precisamente debido a la tecnología a que todo lo tenemos a distancia de un clic que le damos una pantalla y se abre otra pantalla que le damos a un botón y sucede algo que vamos a una si queremos un café le ponemos el 50 céntimos un euro si me está viendo desde europa a la máquina de café le damos al botón y sale el café no para hay ciertas cuestiones que no funcionan con esa inmediatez y quizás el estar acostumbrados no a que todo suceda con tanta inmediatez nos vuelve muchas veces impaciente y hace que queremos llegar al resultado demasiado pronto y no respetemos los tiempos de maturación y acabemos con poco como cuando queremos meter algo congelado en el fuego no al final eso se quema no es que no nos lo vamos a comer no necesitamos primero descongelarlo todo necesita su tiempo por ser impaciente con el resultado es el segundo error vamos ahora a otro error más que las personas cometen y que les impiden ser personas resolutivas y aquí hablamos de un error que cometen muchísimas personas que yo lo llamo las anticipaciones derrotistas el hecho de no confiar uno en sus propios medios o desconfiar de los acontecimientos y pensar que serán irremediablemente desfavorables todas esas son fantasías de las que nos alimentamos y al final apagan nuestra motivación apagan incluso nuestro cuerpo nuestra intención de querer ser productivos de querer encontrar una solución el cerebro necesita sin embargo creer que las cosas son posibles para invertir energías si cree que las cosas no son posibles entonces no invertirá energía y esto al final hará que pensar que la cosa vaya mal nos mantendrá constantemente inactivos y a la defensiva y estar inactivo a la defensiva no es desde luego un lugar propicio para conseguir soluciones productivas a nuestros problemas vamos a otro error otro error que cometen las personas que no son resolutivas es el miedo a lo que pensarán los demás es un error social el estar pendientes del juicio ajeno y de la valoración de otras personas que creen nos hace creer erróneamente que podemos realizarnos a través de lo que las demás personas creen acerca de nosotros pero es un error conceptual realmente lo que nos permite realizarnos es el hecho de que nosotros mismos seamos capaces de conseguir algo cuando que para ti sea más importante la validación de otros respecto a tu propio interés de intentar y lograr algo que te propones es un peligro es un peligro para tu propio crecimiento personal para tu propia autonomía y al final hará que no inviertas lo necesarios no pongas toda la carne en el asador para hacer un buen asado precisamente y ahora vamos al último error el quinto que cometen las personas que no son resolutivas o hacen cometiendo ese error ese error hace que no sean resolutivas y es lo que yo llamo la frustración emocional posterior qué es eso de la frustración emocional posterior lo has escuchado alguna vez te lo voy a detallar mira esto puede venir por muchos motivos y muchas razones principalmente por incapacidad por falta de preparación preparación o conocimientos insuficientes falta de medios y recursos cambios repentinos en los acontecimientos en el escenario donde nosotros tenemos que actuar cambio de condiciones por tantos y la el hecho de que acontezcan algunos imprevistos que no estaban en nuestra en nuestra imagen previa de acerca lo que teníamos que hacer no mira no te sirve de nada culpar de tus errores a otros o acontecimientos adversos porque porque al final hará que te sientas impotente ante la situación la frustración emocional posterior tiene que ver con eso con el hecho de que por todas estas causas sintamos que no podemos avanzar porque no podemos avanzar porque creemos y atribuimos la responsabilidad de no avanzar al hecho de que todas esas situaciones estén presentes cuando sin embargo lo que tenemos que poner el foco es como conseguir mejor capacidad como incrementar nuestro nivel de un upgrade no de nuestras skills de nuestras habilidades como obtener mejores medios mejores recursos para funcionar mejor no y como adaptar mejor nuestros planes al cambio de circunstancias toda esa parte sí que depende de nosotros pero el hecho de que creemos que no podemos hacer algo que algo ya no es posible por causas ajenas a nosotros hará que moralmente entre comillas sintamos que no tenemos la responsabilidad de poder cambiar los acontecimientos cuando sin embargo hay maneras de poder intervenir y cambiar esos acontecimientos centrándonos en aquella parte del problema que depende de nosotros bien y al respecto quiero quiero decirte algo para mí la adversidad no es más que la evidencia externa de que necesitamos mejorar nuestra preparación nuestros conocimientos nuestros recursos nuestros medios o pedir incluso ayuda a personas competentes no en la medida en lo que nos hacemos cargo y responsables del proceso entonces superaremos ese estado de frustración posterior y podremos avanzar en todas estas cuestiones dependen de nosotros y por tanto céntrate en aquello que depende de ti y trata de no justificar te por culpa entre comillas de factores ajenos a tu voluntad porque factores ajenos a tu voluntad siempre habrá bueno que te parece todo esto increíble verdad te sientes identificado identificado en alguno de estos errores en cuántos de esos errores cometes o has cometido por ejemplo en la última semana con cuál te identificas más escríbeme todo esto en los comentarios quiero saberlo quiero conocerte quiero ver de qué manera a través de tu comentario puedo ayudarte a ser una persona más resolutiva y no te olvides darle al like si este vídeo te está gustando para ayudar que se pueda posicionar mejor youtube pueda posicionar mejor el vídeo y llegar a más personas que pueden necesitarlo suscríbete suscríbete al canal si es que no estás suscrito suscrita y comparte compártelo con tus amigos compañeros de trabajo de estudio tu pareja tus vecinos de casa en fin y si aparecen anuncios porque ya youtube está monetizando este vídeo por tanto te pondrá algún anuncio en algún momento trata de aprovechar precisamente los anuncios para para hacer que para comentar para escribir algo para contarnos tu opinión contarme tu opinión porque en la medida en la que yo tenga comentario podré contestar y podré ayudarte personalizando precisamente esa ayuda hasta incluso podría realizar algún vídeo específico si me das alguna idea